A ver si cuadra la imagen. Ahí estamos. Elton, ¿me escuchas? Te escucho bien. Sí, se escucha perfectamente. Perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, saludos desde Sinaloa, ¿verdad? Desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, la perla del Pacífico. Pues bienvenido, Elton. Es un placer tenerte aquí y sobre todo tenerte para debatir y sobre todo para que nos expliques un poco el vídeo de ayer. Pero antes de nada, me gustaría que la gente que no está suscrita al canal de Elton Joel, por favor, agradecería que le pinchara ahí al botón y se suscribiera al canal que tiene Elton Joel, no solamente en YouTube, sino también aquí en Jonao. ¿Vale? Eso sería una forma de agradecer a alguien que se ha subido a un guest. Gracias, muchas gracias. Así que, preséntate, Elton, para los que no te conozcan. A ver. Bueno, pues los que me conocen aquí me conocen como Elton Joel, por supuesto, que como puedes apreciar atrás tengo un piano, es porque me gusta tocar el piano y mi nombre es gracias a Elton John y a Billy Joel, mi dos pianista favorito. Entonces agarré el nombre de Elton John y agarré el nombre de Billy Joel, por eso Elton Joel. Curioso, curiosa la forma en que has creado ese nick, curioso, sí. Y bueno, entonces, para entrar ya en profundidad, que es lo que la gente quiere, la gente quiere sangre, ya sabes, en esta plataforma. Sin sangre no hay contenido para algunos. Me gustaría que empezaras diciéndome por qué hiciste ese vídeo. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo llevas en Elton? Tengo, este domingo cumple un año. Cumples un año. ¿Y en un año te ha sido suficiente el detectar el título de ese vídeo? No, bueno, bueno, antes que se me vaya la pregunta, gracias Miku, que cada cuando hago streaming, lo hago cada domingo o nueve y media hora del centro de México. Es una conferencia que hago sobre temas distintos, paso diapositivas, explico cosas. La vez pasada fue hablé de los caballeros templarios y he hablado así del Islam y así. Entonces, más que nada son cada domingo conferencias, por eso le llamo yo conferencias, ¿no? Porque siempre quieres ser conferencista y uno me dio esa oportunidad como para hacer conferencias. Bueno, y ya hablo del vídeo, ya explicándolo. Yo tengo, pues obviamente, hecho de lo que me ha dejado YouKnow, muchas amistades, a la distancia y lo que tú quieras, pero yo los considero amigos. Y muchos que aún siguen en YouKnow, algunos han dejado de entrar a YouKnow y algunos de plano han cerrado su cuenta y se han ido a la temorada. Me decían lo mismo, es que yo ya no entro porque pues ahí no hay crecimiento. Ahí no me apoyan, ahí nadie me ve, nadie entra a verme, son los mismos. Y yo decía, bueno, pues cada quien. Y yo la verdad, a mí en mi conferencia he tenido 15 gentes, 20 gentes, como 3 nomás. Y yo hago la conferencia, le digo, porque me gusta. Es más, el domingo en la noche mi conferencia es mi momento zen. Es lo que hago porque me gusta y porque me relaja y porque siempre quise hacerlo con una sala con público. Entonces, ese es mi momento zen del fin de semana, de tanto trabajo, de 3 actividades distintas que tengo a través de la semana. Y pues es como mi momento en que me gusta, hago porque me gusta hacerlo y si me están viendo una persona, estoy encantado. Y si me están viendo 20, igual, ¿no? Entonces, dije yo, bueno. Entonces, dice, es que hay muchas mafias en YouKnow, hay muchas mafias. Deberías hacer un video sobre eso. Dije, bueno, algún día tal vez, ahorita que estoy iniciando mi canal, que tengo dos meses con él, pues estoy buscando temas, hago video reacciones y ¿por qué no? A lo mejor si hablo. Y un día ya se me ocurrió, pues ¿sabes qué? Voy a hacer el video. Lo voy a hacer nomás hablando de lo que he visto. Hablando de lo que me ha tocado que me cuenten. Más que ver, que me cuenten. Y sí ver, obviamente, porque sí me ha tocado ver cosas. Pero sí que me cuentan más y las quejas. Entonces, quise ser como la voz de esas personas que no hablan, ya sea que tienen miedo, ya sea que no se atreven, ya sea que no, que por alguna razón no quieren salir afectados, no quieren decir, no, hombre, yo le digo, yo sí lo hago. O sea, yo hago el video. ¿Qué puede pasar? Que me cierren mi yo, no, no se acaba el mundo. Pero, pero simplemente es una crítica, es una crítica y por ahí, aclarar una cosa, gracias Miku, aclarar una cosa, el video de ayer, no sé si a lo mejor lo entendiste mal, lo último. Porque hubo personas que dicen, me voy a la temorada. Y tú dices, no, Elton, es una idiotez o algo así, me dijiste, o sea, no lo digo yo, o sea, lo decía en nombre de los demás. Vamos a ver, vamos a aclarar ese punto para que no se tome a mala interpretación. Yo no quise decir que Elton Joel fuera el culpable o que fuera idiota al irse a, sino que sabíamos, o yo por lo menos sabía, y a lo mejor lo interpreté mal, que estabas generalizando con todo. Gracias, Alexa, yo te agradezco también esto. Lo que te quería decir, Elton, es que evidentemente yo hablaba en términos generales porque es algo que se escucha mucho aquí. Me voy a otra plataforma porque aquí no me hacen caso. Pues es que irte más de Guatemala para irte a Guatepeor, porque es que ellos van a escuchar menos. Yo pienso lo mismo, es un desierto más grande con más granos de arena y nosotros somos unos granitos de arena. Sin embargo, hay dos personas que, bueno, les quiero creer porque me lo dicen, ¿no? Que me dicen, te voy a decir la verdad, me fui a la temorada y me va mejor. Eso no es así, Elton. O sea, tristemente no es así porque de todas las personas que yo conozco que se han ido a otra plataforma, Joel, nunca jamás les ha ido bien. De hecho, han vuelto otra vez ayunado con el rabo entre las pernas y diciendo que se había ido una temporada porque les había superado la plataforma. Pero es que, a ver, hay que tener algo claro, Elton. Esta plataforma te da la oportunidad, seas un mindundi o no, de poder subir al primer puesto, al segundo o al tercero, o que te visualicen más personas. Porque simplemente, un solo, un momento. Es que voy a desconectar esto porque se ha vuelto loco el cabrón. Lo que está pasando es, vas a estar el enchufe. Lo que te quería decir, Elton, es que evidentemente YouNow te da más oportunidades que otra plataforma, que ninguna otra. Que dice por aquí, amigos míos, que se han venido aquí, dicen que le va mejor que en... Sí, puedes decir Twitch, Mundo Digital, porque evidentemente para mí Twitch es inferior a YouNow. Aquí las oportunidades son mucho más grandes. Y ahora te digo, Joel, y esta es una reflexión que le hago a todo el mundo, no solamente a Joel, me dirijo a él porque está aquí arriba. A ver cómo lo digo sin molestar a nadie. ¿Cómo es posible que no te vea nadie en esta plataforma, que te vean dos o tres personas, y te quieras ir a Twitch para que te vean más? No tiene sentido. Aquí somos cuatro personas en esta plataforma. Y quieras o no, eres conocido, Elton. Yo te he visto subido a los guests, por ejemplo, de Quique. ¿Cierto? Te he visto subir y cantar en los directos de Quique. Por lo tanto, yo ya te conocía. Aunque no hubieras estado en los primeros puestos, ya te conocen aquí. Por lo tanto, el guest es una forma muy rentable de adquirir posicionamiento en esta plataforma. Cosa que en Twitch no vas a conseguir nunca. Nadie se ha subido al guest de Ibai a ganar la audiencia. Entonces, es absurda estas cosas, Elton. Sí, e incluso a mí no me aclaran cómo es que les va mejor. A ver, ¿en qué te va mejor? ¿En dinero o en público? O sea, no me lo aclararon. A mí me dicen, me va mejor allá. Ah, pues quédate bien allá, que te vaya bien. ¿Sabes en qué le va mejor, Elton? En que dicen que allí técnicamente es mucho mejor que esto. No, es que allí no se me caen las transmisiones. Es que allí el sonido es mucho mejor. Pero, ¿de qué te vale a ti? ¿De qué te vale a ti que el sonido sea mucho mejor? Y que la calidad técnica sea mejor si no te ve nadie. ¿Cuál es el sentido? A ver, eso es lo que yo quiero preguntarle a esa gente. Sí, bueno. ¿Cuál es el sentido? Poder decir, cada quien se va a donde quiere. Pero yo la verdad, a mí en lo personal, me preguntan en lo personal, yo no tengo la intención. O sea, es decir, ¿a qué me voy para allá si aquí ni siquiera tampoco soy sobresaliente? O sea, entonces, no le veo el sentido, pues. Y la pregunta que te hago, Joel, ¿a ti te ha llegado a afectar esto de las mafias? A mí en lo personal no. Es decir, yo no busco una cámara dorada. No tengo ni la intención de tenerla. Estoy muy a gusto. Yo siempre he dicho, ¿eh? Yo con... Si llego a tener cofre alguna vez, ya con eso me voy por bien servido. No busco ser cámara dorada, ni siento que me hayan quitado la oportunidad. Yo la verdad, intento hacer algo diferente en la plataforma. Lo intento por lo menos porque creo que nadie, creo que nadie, o corríjame alguien, creo que nadie está haciendo conferencias sobre temas Anunnaki, Illuminatis, que hablar de religión. Hablé del Islam el otro día. Hice una conferencia sobre el mural de la última cena y sus secretos. O sea, he hecho por años y años que he leído libros. Se me ocurrió hacer las conferencias aquí porque nunca se me hizo hacerlas. ¿Cuánto tardas en preparar un directo? Manuel, Manuel Héctor Quemada, te invito a que te llevas también a debatir, a charlar. A los que quieran debatir y charlar están invitados. Elton, ¿cuánto tiempo tardas en crear un directo? Una conferencia cada domingo, por ejemplo. Bueno, obviamente tengo que recabar en escritos, agarrar las mejores partes o las partes más interesantes, porque si quiero hacer una conferencia y cubrir todo, no me duran las seis horas de un directo. Entonces, a la penúltima conferencia, la del Islam, hice dos horas y media y eso que recorté, y ya con las preguntas y respuestas, una hora más, una o tres horas y media. Me lleva tres días a lo mejor de mi tiempo libre, recabar información, textos, buscar las fotos para irlas pasando de poco a poco en medida de lo que yo voy diciendo. Sí. La impresión de las hojas, unos tres o hasta mínimo dos días de mi tiempo libre. Dos días. ¿Cuál es tu intención cuando te conectas en YouNow y empiezas a exponer tu conferencia? La intención es que la gente le entre, como se dice, ese gusanito de investigar y de leer. Porque, por ejemplo, yo hice una conferencia sobre los secretos de la luna. Sí. Hay gente que ni siquiera sabía cosas básicas, que la luna tiene el movimiento de rotación y traslación exactamente igual en el mismo tiempo. O sea, detallitos así que no saben. Y dije, ¿cómo que no sabías eso? La distancia de 365.000 kilómetros de la Tierra que separa 3 centímetros por año. O sea, tu intención, Elton, es incentivar a la gente a que lea e investigue. Que sea curiosa y lea y digamos que se culturice un poco más. Pues que lean, investiguen y que al mismo tiempo hacer algo diferente YouNow. Hacer algo que nadie está haciendo. Porque yo tengo un dicho. La verdad, es un dicho que no creo que aplique aquí a YouNow, porque para mí YouNow no debe ser competencia. Es un error cuando caemos en que aquí todos somos competencia de otros. Yo creo que aquí venimos a pasarla bien y sin fijar. Pero ya si lo quieren ver como competencia, a la gente que ve esto como una competencia, mejor aplica en el dicho de Steve Jobs. Cuando veas al de enfrente, no diga lo voy a hacer mejor. Mejor dilo. Mejor dilo, voy a hacer diferente. Evidentemente, Elton, esa frase tan positiva que nos acabas de lanzar, evidentemente no existe. Porque en YouNow, concretamente, la competitividad es algo a la flor del día. Es algo evidente. Inimitable. Porque mismamente esta mañana me han mandado capturas de directos que se parecen unos a otros. Y evidentemente es por el éxito que puedan tener o por la cantidad de likes. Y ahora me voy al tema de los likes, Elton. Tu finalidad en el directo, como has dicho, es que la gente arrastre ese gusanillo de investigar y darle valor a la cultura. Y cuando te dan un like, ¿lo valoras? ¿O simplemente es una forma que la gente tiene de decirte gracias por exponer este tema? Claro que lo agradezco, lo valoro, porque bueno, hay gente... Realmente tengo hasta... Puedo decir, no presumir, porque no es para presumir, creo que se debe tener el piso, tener los pies en el piso, pero tengo gente que va y no se pierde la conferencia si está desde que comienza hasta que termina y al final me agradecen con likes. Pero los agradezco yo, porque sí los valoro, porque es una forma de que ellos me apoyan y siento que así me incentivan a seguir, pero no pasa nada si no me dan nada. O sea, yo la verdad, como repito, dar la conferencia es como mi momento de relajación de fin de semana para hacer algo que me gusta, que de por sí hago lo que me gusta en la semana, pero esto no lo hago siempre y siempre soñé con ser conferencista. Entonces, Juno me da esa oportunidad. O sea, en definitiva, para que nos entendamos un poco, tu pretensión a la hora de llegar a Juno era sacar ese conferenciante que llevas dentro. Es lo que tú quieres, ¿no? Demostrar que te gusta dar conferencias, te gusta que la gente te siga por lo que cuentas y estas cosas. Y ahora viene la pregunta, ya sabes que yo siempre tengo esa pregunta, ¿verdad? Del sí o el no. ¿Cómo te tomas tú, Elton, que después de dos días trabajando en el ton directo y hablando de temas tan interesantes como la luna, como el mundo templario, como asesinos en serio, como otra cosa, llegue alguien? Hola, saludos a los que van entrando. Alex, Magali. ¿Cómo te tomas, Elton, de corazón te lo digo, eh? ¿Cómo te tomas que después de dos días trabajando en el ton directo, en tus ratos libres, porque trabajas, llegue alguien y sin hacer nada, te robe no solamente tu sitio, sino que llegue al puesto número uno y sea reconocido más que tú, sin haber hecho nada? Pues mira, puedo ponerme a llorar y decir qué injusticia se comete conmigo, pero prefiero ver el lado, el lado A, por decirlo de un modo, es decir, vamos a suponer, es como el OnlyFans. Sí. Vamos a suponer el OnlyFans. Si hay gente que lo consume, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no abrís un OnlyFans? Si una mujer, que está guapa, está atractiva, se abre un OnlyFans y hay gente que lo va a consumir, ¿por qué no hacerlo? Entonces aquí en YouKnow, hay gente que a lo mejor no sabe cantar, a lo mejor no sabe platicar tan de manera que te entretiene y la manera que tienen es a lo mejor bailando, siendo sexy y si eso es lo que pueden hacer y les funciona, ¿por qué no hacerlo? Yo lo veo de ese modo, en vez de ponerme, ay, que me duele, mira, mira, yo dos, tres días haciendo una conferencia y tres gentes y cinco mil likes y mira a ella, doscientos mil y tiene cuarenta y cinco hombres viendo, o sea, repito, para mí, you know, ponernos a ver, ay, competencia de otro me está superando, ya me relajo. Yo hice el video como para, el video en YouTube para hacer, para hacer esa, esa voz que de los que no se animan a hablar, porque algo, les pueden hacer algo, yo qué sé. Tú estuviste ayer en mi directo y yo he contado, tú, tú, ¿te has sorprendido de algo que he dicho yo en estos días? No, porque, por ejemplo, lo que dices de que hay gente que se queja, ya lo, ya lo había visto, lo de gente que, que bueno. Hola, Jorge. Sí. O sea, cosas que comentaste ayer, por ejemplo, lo de Twitch, yo sabía que lo, bueno, ya le dije Twitch. ya hay gente que se va y para mí se me hace un error, pero bueno, cada quien es libre de irse si quiere a otra plataforma, la que sea, ¿no? Donde se sientan a gusto. Ahora, algo que sí, algo que sí comenté con mis amigos, más que nada, es una cosa que dijiste ayer, que preguntaste, ¿en cuántos directos se quedan ustedes toda la, todo, todo el directo? Sí. Y comentamos, dos, tres, dos, tres, ¿no? Sí. Hola, Jorge. Si te preguntas, ¿cuántos de esos para ti son por amiguismo y cuántos de esos son por calidad? Entonces, ahí es cuando la calidad se vuelve subjetiva, porque para mí puede ser calidad entrar con alguien, entrar con mi amiga Erika, que está ahí en el chat, y para mí es directo de calidad porque me entretiene lo que platicamos. Ella platica, hablamos de esto, hablamos de esto, de otro, y nos metemos en una plática, nos metemos en un tema. Para mí, o sea, para mí directo de calidad no es sinónimo de mostrar imágenes, cantar bonito, y no es, para mí ese no es directo de calidad, para mí directo, pero el directo de calidad de manera personal es un directo que te entretenga, que sabe entretenerte, que sabe... ¿Qué es para ti, Elton? ¿Qué es contenido? Sí, contenido para mí, ah, gracias, Sonia. ¿Qué es contenido para ti, Elton? Para mí, contenido es alguien, por ejemplo, un directo en el que te entretienes y que te atrapa y que te puedes caer ahí, para mí ya, para mí es contenido por el simple hecho de que estás ahí porque quieres y porque te interesa, te interesa estar en ese directo, así sea una persona solo hablando, solo platicando sobre... ¿Tú consideras contenido, Elton, perdóname, ¿tú consideras contenido, Elton, entre en un directo y ver pura imagen y sonido? ¿O por ejemplo, entre en un directo y ver dormir a alguien? ¿O entre en un directo y ver cómo alguien lee un chat? ¿Eso es contenido para ti, Elton? Eso no sería contenido para mí porque yo no me quedaría estar viendo gracias por los 50, gracias por los 200, eso qué chingado, o sea, no sería contenido... ¿O ver dormir a alguien? ¿Por qué lo voy a ver dormir? O dos... Dice por aquí, Mundo, no sé si estás riendo a Mundo Digital. Lo estoy viendo. Dice, ¿y el video de ayer cómo lo clasificas? ¿Video protesta, denuncia, queja? Yo creo una exposición de algo que existe y que pocos o casi nadie se atreve a hablar porque el video yo lo hice y muchos partners y no partners me veían y me decían, Elton, así me hacían la mano. Eso que dijiste, muchos nos animan a decirlo, felicidades. Y dije yo, ah, entonces no estoy tan equivocado, no soy el único loco que piensa eso. Bueno, a mí me llevó gente ayer mientras estábamos poniendo el video, creo que lo leí ayer aquí, me decían, ¿quién es Elton para criticar una plataforma de la que lleva no menos de seis meses? No, seis meses no, llevo casi el año. Bueno, a mí me decían seis meses, yo la verdad es que desconozco el dato, pero hay gente que se removió ahí en su cama viendo este video y evidentemente yo te tengo que dar la razón, Elton, porque lo que dijiste tú ayer evidentemente no se aleja mucho de la realidad, Elton, es cierto, hola, Salos Pride, es cierto lo que comentas, no es que haya mafias grandes, pero sí que hay grupitos evidentemente muy tóxicos en la plataforma que evidentemente están haciendo bastante daño a esta plataforma, aunque lo veamos de una forma distinta cada uno, este daño es muy imperceptible, es muy difícil de detectar. Y evidentemente pusiste el dedo en la llaga en cierto modo de forma muy superficial porque hay mucho más profundo, hay mucha más chicha en la profundidad, pero evidentemente el vídeo dolió, dolió ayer, evidentemente hubo gente que me escribió pidiéndome explicaciones de por qué había subido este vídeo, de por qué había comentado este vídeo, cuando evidentemente para ellos las mafias no existen. Es difícil hablar de mafias en uno, cierto. Ayer yo no dije nombres de los beneficiados porque cuando dije esta persona para mí quiso o quiere monopolizar tres cámaras doradas del Trending Talent con tres personas. Yo no más mencioné el directo de una nutricionista, eso fue lo que dije, pero llega una sin decir su nombre, que yo sabía su nombre porque era una de las elegidas de esa cámara, solitas se delatan, van y escriben a mi página de YouTube. Sí. ¿Y qué te, lo puedes leer lo que te dice? No iba a decir su nombre, pero aquí está, ella me contestó, pues venga. ¿Puedes decir lo que te contestó? Ahí va. Sacaste de contexto la conversación de la nutricionista con la jungla que mencionas. Él aporta y ayuda desinteresadamente. La jungla no forma parte de la cara B que mencionas. Creo que te falta mucha información para llegar a esa conclusión, conclusión, me imagino que quiso poner conclusión. Sí. Entonces, yo no dije su nombre, pero sabía su nombre y pues vino solita. Yo no dije su nombre. Bueno, no dijiste su nombre, pero creo que en una parte del vídeo, Elton, si no mal no recuerdo, sale el logotipo, ¿cierto? De ella, no. De ese canal del rock. Ah, bueno, yo digo, bueno, sale mucho el logotipo, o sea, es que yo no, es que, mira, yo aprendí grabar, me fui a Twitter y me fui a You Know en español. No sabía qué me iba a encontrar, no sabía qué iba a ver, no es que, ah, mira, voy a ponerle aquí, le voy a bajar, no, yo siempre le hice así, 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 y me encontré lo de Trending Talent, dije, ah, mira, me acordé de este. Salieron estos dos personajes, dije, ah, mira, este es así y este es así. Es que, el problema de estas cosas, Elton, es que, de un tiempo a esta parte, cuando se quiere mencionar a alguien, hay que hacerlo de forma general, no puede señalar de forma específica, porque entonces estás dando a entender que esa persona en concreto está haciendo esas cosas que tú estás explicando. Entonces, de un tiempo a esta parte, Elton, hay que ser muy susceptible, saber manejar bien los tiempos y cómo decirlo, porque, ves lo que te pasa, que sacaste ese logo y la gente supuestamente lo malinterpretó. Ay, salen muchos logos y salen un montón, o sea, porque, porque YouNow en español anuncia y retuitea a los, a los meros, meros, ¿no? Se supone que no va a retuitearme a mí, no va a retuitear a Erika, no va a retuitear a Aldos, va a retuitear a los que están en tendencias. Entonces, eso es lo que, esos son los que aparecen, entonces, pero aparecieron al azar, o sea, yo nomás le di para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y lo que veía, no es de que, voy a hablar de este, de este, de este y de este, no, lo que fue saliendo, fue un video improvisado, como casi todos mis videos de YouTube, que son reacciones a otras cosas, acabo de subir uno hoy, por ejemplo, y gracias a todos los que están suscribiendo, ya está creciendo la cifra, muchas gracias, y más que nada, son reacciones improvisadas, no preparo nada, no tengo mucho tiempo, así como está, para estar preparando y editando videos, es solo grabar, y cortar grabación, así de fácil. Me preguntan aquí en Instagram, si este video lo hiciste, a modo personal, por odio o rencor, hacia la plataforma, Elton. No, no odio la plataforma, la plataforma, lo que, incluso, tengo agradecimiento, porque estoy haciendo, lo que me gusta hacer, en la plataforma, lo que yo si difiero a la plataforma, es que no deben de ser, bueno, si debe ser productor, obviamente tiene que haber productores, tiene que haber gente que da likes, ¿no? Pero creo que la plataforma, si encuentra un directo, que vale la pena, y no es muy apoyado, creo que debería, la plataforma, no digo darle likes, digo impulsarlo, darle una publicidad extra, mira, esta persona está haciendo, muy buen directo, les recomiendo que lo visiten, algo así. Eso sí, creo que lo es. Kiko, Elton, lado positivo y negativo, de esta plataforma, para ti. Lo positivo es, como repito, aunque ayer comentaste, que, bueno, algún día, lo del copyright, se va a llegar, pero bueno, lo positivo es eso, uno puede poner música, uno puede, que, no lo comparto, pero se pueden poner películas, quedarse con videos, todas las 24 horas del día, y transmitiendo video, 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 pues para mí eso, puede entretenerte, sí, un ratito y lo que tú quieras, pero por eso mejor me voy en TV, no, u otra cosa, pero todo eso existe, pues, y cada quien puede hacer lo que quiera, eso es lo positivo, que cada quien puede hacer, las muchachas, por ejemplo, que bailan aquí, no lo pueden hacer en la temorada, las banean así, las banean así, a la primera, y aquí lo pueden hacer, entonces son cosas positivas, que a cada quien hace el contenido, que le da la gana, eso es lo positivo, lo que no veo positivo, es que la plataforma, debería apoyar, promocionando a canales, que ellos consideren, que vale la pena, y no promocionar, solo a los que están arriba, porque llegó alguien, y les aventó, 500 mil likes, 200 mil likes, un millón de likes, cuando mejor su directo, solo se trata de agradecer, agradecer likes, y ponerse coqueto, o coqueta, digo, y no quiero generalizar, que no malas mujeres, porque ya he encontrado hombres también, que andan ahí enseñando. Mira, dice por aquí, Cris, no sé si estás leyendo el chat, con este vídeo, creo, que buscabas darte, a conocer. Mi canal de YouTube, sí. Aquí hago videos para eso, aquí no, aquí no, si no me pongo aquí en YouTube, a despotricar, si quiero hacer polémica, lo hago aquí, pero en YouTube, trato un millonaco de cosas, entonces, el vídeo de YouTube, sobre las mafias de You Know, fue un vídeo más, tómenselo de esa manera, fue un vídeo más, que hice, como respuesta, a toda esa gente, que está inconforme, y que no se animan a hablar, es todo lo que hice con ese vídeo, es uno más, y ya, un vídeo más, como subiré, y como a lo mejor, en un futuro, vuelvo a decir, gracias Erika, como en un futuro, a lo mejor hago otro de You Know, posiblemente, o hago uno de YouTube, porque YouTube también tiene sus mafias, como no. Sí, pero bueno, el problema que tiene You Know, y que no tiene YouTube, es que aquí somos cuatro gatos, y tu vídeo, evidentemente, ha dolido más, aquí, porque, ni que yo hable mal del Tonjuel, ahora, significa que, se va a recorrer, por todas las ventanas, en cuestión de un segundo, y que cuando te conectes, habrá alguien que vaya a tu canal, a decirte, que se habló mal de ti, aquí, mientras que en YouTube, hasta que llegue esa noticia a alguien, pueden pasar meses, ese es el problema que tiene esto, que hablas de un chisme aquí ahora, y automáticamente, la velocidad de la luz, ya está en otro canal, y además, transversado, no igual que lo conté yo. Sí, no, es una función de teléfono descompuesto, o sea, se empieza de otro lado, si yo, sin ser tan, si yo no soy popular, yo no soy nadie aquí, y aún así, me he metido en chismes, han dicho cosas de mí, hay gente a la que he bloqueado. Quiero decirte, recordarte algo, Elton, ya que eres, ya que tienes un canal de cultura, y tienes mucha temática, nos está recordando, yada, no sé si estás leyendo ahí en el chat, que Juno, hace un tiempo, nos ha regalado, la posibilidad de promocionar nuestros canales, en lo que viene a ser el banner de la plataforma. Entonces, sería bueno, Elton, que utilizaras ese formulario, para cuando hables de un tema interesante, como por ejemplo, puede ser el espacio exterior, o el mundo templario, o cualquier tema interesante, conspiranoico, utilices ese formulario, para llamar la atención de esa forma. Podría ser, por ejemplo, yo la verdad, te agradezco el consejo, pero yo creo que, me ha servido, lo que me ha servido mucho, es poner obviamente, yo aquí le llamamos flyer, a las imágenes, de promoción, en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, promociono, así se llama la conferencia, tal hora, obviamente en mi canal, ya he hecho conferencias, con Elena Ortega, porque me ha invitado, porque le interesó el tema, hice los misterios, de la última cena, una conferencia, que me fue muy bien, fue que hablé, del verso 1, de la divina comedia, que es infierno, relacionado, con el cuadro, de Sandro Botticelli, esa conferencia, la verdad, me fue muy bien, muy bien, tenía mucha gente, y mucha gente, al final, digo, preguntas y respuestas, y la gente empezó a preguntar, subió gente, me fue bastante bien, con la de la luna, con la de Lilith, que fue la primera mujer, de Adán, que no fue Eva, fue Lilith, también me fue bastante bien, y me ha servido, hasta el momento, a publicarme en Instagram, pero a lo mejor, sí consideraría, posiblemente, es que yo creo que, estabas enterado, de ese formulario, en Yonao, el tono, no, ese no lo he usado, nunca, no lo sabía, deberías, deberías, lo que pasa es que también, la culpa es de Yonao, en español, por no promocionar, de forma adecuada, estos formularios, porque yo creo que, la mitad de la gente, desconoce, que hay un formulario, en la plataforma, para promocionar directos, como el de Elton Yuet, por ejemplo, esto es un tirón de orejas, a la plataforma, porque evidentemente, no tendría que ser yo, quien promocionara esto, sino la propia plataforma, a mí me gustaría hacerte, una pregunta, es al ser a Elton, yo sé que me vas a responder, de forma inteligente, a cuántas personas, has bloqueado, de transmisión, hasta ahorita, unas cuatro, y no hay transmisión, en general, o sea que no es que entre, bueno, es que si entrabas, pero unas cuatro, sí tengo, cuatro, tienes en esta plataforma, no digo enemigos, pero directos, a los que nunca vas a ir, sí, claro, hay directos que, bueno, sin dar nombres, sí, tampoco creo que me la pasen, you know, todo el día, pero, cuando entro, hay directos que, que con la pura, con la pura foto, pues ya uno no entra, y dice, pues no se ve, qué está haciendo esta persona, ¿no? pero directos que digo, a este ya no vuelvo a entrar, sí, claro, hay algunos porque me resultan directos nefastos, o directos. ¿Qué directos sobran para ti, Elton? ¿Qué directos sobran para ti en esta plataforma? Los directos, bueno, como digo, para mí el contenido, lo que es un directo de contenido, como que es subjetivo, es de cada quien puede interpretar contenido como algo, hay gente que pensará que solo los que cantan es buen contenido, y lo demás no, me ha tocado ver, entonces para mí, pero lo que sobra aquí, para mí deberían de quitar los sleeping, para mí deberían de quitar, bueno, los de música, aunque sea todo el día música, pues todavía hay gente que puede usarlo como radio, si no tiene a su disposición un radio para estar escuchando, pero principalmente yo creo que eso de sleeping, de ponerse a dormir, y ponerse, creo que eso sí lo deberían de quitar, creo que no aporta nada, y creo que eso sí se debería eliminar, no sé qué está haciendo YouNow, por qué no lo hace. Pues no sé si, alguien quiere hacer una pregunta a Elton, yo creo que ya, me ha quedado claro el porqué del vídeo de Elton, no sé si va a hacer otro segundo vídeo de YouNow, y ya tiene elegido el título, Elton. Pues no lo he pensado, porque casi casi los vídeos que subo en mi canal, salen de temas espontáneos que me encuentro en Twitter, ay mira, están hablando de esto, y pues aprovecho el hashtag, de lo que está en tendencia en Twitter, para que entre la gente. No, es que el título estaba muy bien, Ica, el título estaba muy bien, porque levantó pullas, después de que yo lo pusiese aquí, hubo gente, incluso algunos partners, que han llegado a pedir una sanción para Elton Joel, evidentemente, cada uno es libre de hacer lo que quiera en YouTube, siempre y cuando respetando todo, pero sí que es cierto, que hubo gente que, que me decía que esto era reportable a la plataforma, cuando realmente yo creo que, que no se insultó a nadie, no se faltó al respeto a nadie, pero evidentemente ha dolido, ha dolido el vídeo, hay gente que se ha sentido molesta, y sobre todo usuarios de esas personas, ¿no? Ah, bueno, mira, yo la verdad, lo mío no fue tan personal como piensan, es decir, que no me caen bien algunas personas, yo no, claro que no, no me caen bien, pero que no me caigan bien, no significa que los odie, que es muy distinto, no caerte bien a alguien, y odiarlo no es lo mismo, y hay gente que así lo cree, ah, no te cae bien, te cae gordo, lo odia, y te, no, la verdad no, que no concuerde con su, e incluso la gente que he bloqueado, tampoco los odio, simplemente considero que como personas, a mí, las personas no me dejan nada, dejan mucho que desear, por su forma de pensar, por su forma de ser, a esta gente no la quiero, no la quiero en mi directo, y no voy a entrar a sus directos, por eso es el bloqueo, no porque diga que su contenido es malo, es como el otro día, que lo que, el video que puse dos, si, yo no digo que su contenido sea malo, el que dije el de abajo, porque ya se comprobó, y lo he visto que no tiene un título, es todo lo que dije, no hable mal de su directo, no hable de que su directo no sirve, no, al contrario le reconozco, su directo es buenísimo, tiene mucha gente siempre, y se lo voy a reconocer siempre, pero es una cosa, y el otro, no, no lo odio propiamente, simplemente, tuve, no, ni altercado, simplemente entré, y estaba, hablando cosas como, pobres mujeres, ni una menos, no hay que tocarlas, hay que adorarlas, y, y, y le hacía preguntar, oye, pero, o sea, y esto, y esto, y esto, y esto, y llegó un momento que alguien me silenció, y dije, bueno, ya no vuelvo a este canal, y de pasar a, hay mujeres, qué hermosas son, no las toquemos, pum, a los días, cinco, cinco mujeres, diciéndole me acosa, ay, güey, me quedé yo, este no era el que adoraba a las mujeres, es todo lo que dije, ni siquiera lo acusé, de que fuera, una co-dor, ni siquiera dije, dije, tiene cinco acusaciones, pero no le dije que lo era. Se me ha venido a la cabeza una pregunta, con respecto al tema de los bloqueados, porque creo que en el video de ayer, tú decías que bloquear a una persona, y luego encontrártela en otro directo, como que no está bien, ¿a qué te, eras tú, ¿verdad? quien decía eso. Sí, no, bueno, era algo desagradable, pero no es algo como para decir, ay, me voy a ir del directo, porque está otra persona, también, también no hay que darle la importancia que no tiene, ¿no? Simplemente, te le encuentras y, ay, aquí está este, pero, bueno, total, si tú no vienes a verlo, vienes a ver el del directo, ¿no? Pues, Elton, yo no tengo más preguntas que hacerte, agradecerte ese video, que la verdad es que estuvo muy directo, muy sangrante, y que has hecho pupa a algunas personas en esta plataforma, pero, bueno, para algo, algo tenemos que hacer, ¿no? O sea, y, no sé si quieres decir algo más como resumen, como apóstrofe, como última, última idea, Joel. Nada, agradecer a todos los que se han suscrito, ya, ya pasamos los, estamos, creo que cerca de 550 suscriptores, la meta llegará a mínimo mil, y, pues, gracias, tengo dos meses con el canal, y por eso le puse ese nombre, Políticamente Incorrecto, le puse ese nombre por lo mismo, porque, como ver con los que me conocerán, yo no le adorno, no le pongo flores a mi frase, digo las cosas como me salen, como son, y, así como puedo decir, esta persona hace bien haciendo esto, también lo voy a criticar cuando se equivoque, y todo mi canal se llama Políticamente Incorrecto, y espero les guste, y espero sigan visitándolo, y espero sigan suscribiéndose, y por supuesto, invitarlos a mis conferencias de cada domingo, el próximo domingo no tengo conferencia, voy a hacer un directo de karaoke, que también canto, me gusta cantar, y pues llegué, yo llegué aquí a You Know cantando, y pues bueno, el domingo cumplo un año exactito en You Know, y voy a festejarlo con karaoke, invité a varios músicos, espero vayan, pero cada domingo, eso sí, cada conferencia, distintos temas, tengo próxima a hablar de la Biblia satánica, tengo la próxima a hablar del segundo verso del libro de la Divina Comedia, que es el purgatorio, y así, y en el futuro hablaré también del paraíso, del tercer verso de la Divina Comedia, y hablaré de más cosas, pero espero les atraigan mis conferencias, porque siento que a mucha gente sí les ha gustado, incluso, gracias, llegué a irme, incluso yo les mando los libros en PDF, me interesó el libro que me recomendaste, porque al final de cada conferencia yo recomiendo el libro que leí, para de dónde, en parte me basé en la conferencia, porque he leído muchos libros, pero no los tengo casi en físico, siempre los tengo en PDF, porque aquí donde yo vivo, no es un lugar como muy céntrico en México, o sea, no es el DF, no es Guadalajara, es un puerto de, sí, turístico, lo que quieras, pero no es algo que llegue en muchas cosas, en libros, en discos, entonces tiene uno que está yendo a otras ciudades, entonces termino descargándolos en PDF, y digo, te interesó el libro que te recomendé, de ahí saqué mi conferencia, si quieres te lo mando, y hay gente que me lo ha enviado, y lo ha estado leyendo, hablé del libro de Nock, que es un texto apócrifo de la Biblia, y se lo envié porque a la persona le interesó, y salió para una conferencia entera sobre el libro de Nock, entonces, es lo que yo quiero, que la gente se interese en esos temas. Me gustaría preguntarte algo que no tiene nada que ver con You Know, y sí tiene que ver con el lugar donde vives, Elton. Yo me vi toda la serie de Clandestino, es una serie de D-Max aquí en España, que estaba llevado por un periodista que fue asesinado ayer por la mañana, y en uno de los capítulos hablaban de Sinaloa, la ciudad más peligrosa de Latinoamérica, y una de las más peligrosas del mundo. Me gustaría saber si eso es verdad, y cómo se vive en Sinaloa, Elton. Yo vivo, por ejemplo, en Mazatlán, Sinaloa, que es un puerto, es un puerto turístico, aquí vas a encontrar mucho canadiense, mucho japonés, mucho estadounidense, por supuesto. Aquí sí se vive violencia, claro que sí, pero hay más violencia en la capital que se llama Culiacán, que es donde están concentrados todos los grupos armados. Sí. Pero, aún así, Culiacán y Mazatlán dictan, están muy lejos de ser los lugares más violentos, de hecho el lugar más violento es Celaya, Guanajuato, aquí en México, y está en el sureste, está casi en el centro del país, en Guanajuato, está también Tamaulipas, muy violento, que está en el Golfo de México. Entonces, sí es cierto, se nos tacha a los sinaloenses, son narcos, son borrachos, son drogadictos, pero no, aquí hay mucha gente que está muy lejos de serlo, o sea, la violencia está concentrada siempre en los pueblos, en los lugares que no son las... ¿Has llegado a sentir miedo, Elton? ¿Has llegado a sentir miedo, Elton? No, porque, mira, yo te hablo personal, aquí, para la gente que crea que en cada esquina hay una balacera, pues no, o sea, no pasa eso, aquí vives tranquilo, o sea, la violencia siempre, la mayoría es contra los que andan metidos en ese grupo violento, o sea, no es contra inocentes, contra gente que anda en la calle, la mayoría, te puedo decir, que son contra los mismos, que se pelean las plazas, por ejemplo, en este caso, pero no es que no puedas ni salir a la calle porque te van a dar un balazo, no, tampoco, aquí se vive muy bien, yo en la personal amo esta ciudad, amo mi estado, la cultura que tiene, no la cultura de narco, la cultura, todo lo, cómo nació, cómo creció, por qué se llama Mazatlán, por ejemplo, por si no sabían, Mazatlán significa náhuatl, tierra de venados, había muchos venados aquí, y entonces, toda esa cultura, todo el mar, la comida que hay aquí, que es riquísima, que es comida del mar, y la cultura, el carnaval, la semana en la moto, la semana santa, todo eso, son tradiciones aquí en Mazatlán, y amo la ciudad, y yo no me, yo no siento miedo en lo personal, porque yo no estoy, ¿crees que estos documentales, y esta fama que tiene, en tu ciudad, es, bueno, pues eso, es todo puro, puro humo, y que han hecho mucho daño, este, este tipo de documentales, no, porque es algo que sí existe, por supuesto, pero que exista, no significa, que repito, que hay una balacera en cada esquina, o que no puedan ni asomar las narices, o sea, no, no es que sea así, obviamente que existen esos grupos, existen grupos muy bien organizados, muy bien organizados, y en los que gente del gobierno, están metidos, por supuesto, gente del gobierno, o gente del ejército, están metidos, y aquí sin, sin levantar polvo, ni nada, yo te puedo decir, que yo conozco a dos, a dos que se dedican a eso, y me hablan bien, y son educados, pero no me meto yo en sus negocios, ni me meto con ellos, simplemente, como está ahora, como está muy bien, y ya es todo, y me saludan bien, los saludo bien, pero no tengo nada que ver con ellos, hay respeto, entonces, es que son, no es gente que anda matando a gente, porque sí, en la calle, o sea, no sé si me voy a entender, es como lo que pasaba, no sé si, te suena el Capone, ¿no? Sí, hombre, ¿cómo lo vas a hablar al Capone? Al Capone, que realmente, digo, yo lo veo así, digo, no es que lo esté, no es que los esté glorificando, pero, al Capone para mí era un héroe, o sea, ¿por qué? ¿por qué era un héroe al Capone? Mira, cuando al Capone estaba ahí, hubo un idiota que se sentó en el trono, y dijo, se prohíbe el alcohol a partir de hoy, ¿por qué yo lo digo? Entonces, ¿qué vio al Capone? Había gente que quería, comprar alcohol, y había gente que quería vender alcohol, él fue el punto de lazo para que las personas compraran alcohol libremente, claro, todavía dentro de ese secretismo, porque no era legal, ahora, obviamente, que meterse, vieron que era buen negocio, se meten a otros, eso origina guerra, ¿y cómo lo resolvían? A balazos, por supuesto, entonces, y para que vean que el gobierno, aún era mucho peor que al Capone, ¿por qué lo terminaron arrestando al Capone? Por no pagar impuestos, ni siquiera fue por, por, por alcohol, por vender alcohol, fue por no pagar impuestos, es para que vean cómo el gobierno, resulta ser, eh, más peligroso, y tienen, y como tienen el monopolio de la violencia, el monopolio de las armas, nunca le vas a ganar. En fin, Elton, está, está interesante, los dos temas, tanto uno como otro, me apasionan los temas, porque he visto todo eso de clandestino, y la verdad es que las primeras imágenes de Culiacán son terribles, o sea, casi están a punto de matar al periodista, en el primer capítulo de clandestino, en Culiacán, ya con eso os digo todo, así que gracias Elton, por haberte subido aquí, esperamos que el segundo vídeo de YouNow, sea todavía más que este primero, con un título todavía más agresivo, ¿vale? Lo esperamos con mucha ansia Elton, y que dure por lo menos 20 minutos, no 15, ¿vale? Ah, es que salió de 15 minutos, salió muy corto, salió muy corto. Sí, es que fue, como digo, repito, es algo improvisado, que salió, lo voy a hacer, y venga, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en un futuro y se viene otro vídeo de YouNow, para lo mejor, no porque diga, ay, es que se enojaron, por eso voy a ser más suave, no, a lo mejor ya siendo un poco más crítico, ya crítico, ¿qué falta y qué le sobra a la plataforma? Podría ser algo así, a lo mejor el vídeo. Estará interesante saberlo por tu parte, que no llevas mucho tiempo aquí, y eso está bien. Gracias Elton, por subir. No, gracias. Y que tengas un buen día, buena noche por allí, por Culiacán. Cuídate. No, Mazatlán, ¿qué pasó? Mazatlán, Mazatlán, gracias. Gracias, gracias Elton. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Bueno, ha estado interesante la conversación. No me ha sacado de muchas dudas, evidentemente, porque, bueno, pues que ya sabía todo lo que se cuece por aquí, verdad, la mayoría, ya sabemos todo lo que se cuece por YouNow, y muchas otras cosas que no contamos porque...